Hoy va a ser una mañana, un día bastante movidito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos por Pontevedra, estamos de recados. Ahora hemos tenido una entrevista de trabajo. Y bueno, pues ahora estamos haciendo tiempo porque después toca ir aquí al lado a unas pruebas médicas. Y después de eso nos iremos a otra parte a grabar algunas cosillas más. Entonces, pues como vi que teníamos tantos planes hoy, tantas cosas que hacer, me he dicho vamos a traer la cámara y vamos a compartir la aventura el día de hoy con mis queridos suscriptores. Y en vez de mostraros algo en concreto, hoy toca una reflexión. Y es que me quedan menos de dos meses ya para cumplir 40. Y yo creo que de alguna forma ya estoy empezando a sentir que me está pasando factura. Llevo ya un tiempo que me noto raro. Pero no, que noto que cumplir los 40 no es como cuando cumplí los 30 y mucho menos como cuando cumplí los 20. Que era en plan, pues un cumpleaños más. Este noto desde hace ya unos meses que no es un cumpleaños más. ¿Y por qué? Pues no sé si es la típica crisis de los 40, esa de la que tanto hablan. Yo no sé cuándo las mujeres y los hombres tienen su crisis. Pero yo me noto que vamos a mayores, ¿no? Yo por lo menos me noto mayor. Sé que alguno de vosotros sois más mayores y diréis, aún eres joven, tienes mucho por delante. Y otros que sois más jóvenes diréis, estás a punto de cascarla, cabrón. Pero sí, le doy muchas vueltas a todo, la verdad. Yo no sé si es porque el contenido que veo, las personas que sigo, muchos youtubers, por ejemplo, Casey Neistat, Luisito Comunica, Ibai, ves que al llegar a esa mi edad ya han triunfado, ¿no? Ibai tiene 24 años y gana más dinero en un año de lo que yo veré en toda mi vida. Casey Neistat, pues que es mi gran ídolo, el que he seguido antes de que yo crease un canal. Ya desde los 25 ya hacía cortos, ya hacía películas y de los 29 a los 39 en YouTube, pues lo petó. Lo petó con sus blogs, con su forma de grabar, viajes pa' aquí, viajes pa' allá, igual que Luisito Comunica, que ahora tiene 30 y ya ha viajado más posiblemente de lo que yo viaje en lo que me queda de vida. Es decir, todos llegados a este punto de la vida han, como quien dice, logrado sus metas o incluso superadas. Y yo estoy a punto de cumplir los 40 y noto que aún no he cumplido muchos de mis sueños, ¿no? Ya sabéis, quiero ir a Jordania y ver la ciudad de Petra, quiero ver las pirámides de Egipto, me gustaría pasar unas navidades con mi familia en Nueva York. Muchas cosas que me quedan pendientes y claro, cada día que pasa, cada año que cumplo, me hago más mayor y es como... Cada vez me queda menos tiempo y tengo demasiadas cosas pendientes todavía. No voy a quitarme de YouTube, voy a seguir, seguramente, salvo catástrofe, otros 10 años más. Eso seguro, hasta que llegue a los 100.000 yo no pienso retirarme y pienso seguir con ilusión y con ganas trayendo buenos vídeos, pero bueno, esa es la reflexión del día. Ahora vamos a seguir con otras cosas más alegres que ya está bien, ya está bien. Que aún me quedan dos meses para mi cumpleaños, no hace falta que empecéis a felicitarme, porque este año no sé si será digno de felicitación. ¡Suscríbete al canal! 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 donde está esa bonita cruz y hoy por suerte pues está vacío las vistas aquí son bastante bonitas es un sitio relajante no cuesta mucho subir teniendo en cuenta la hamburguesa que me metí antes lo agradezco porque me siento un poco hipopótamo qué gusto sentarse un poco sabéis que he escrito una aerolínea british airways porque he leído esta semana que van a empezar a partir del 8 de noviembre hacer vuelos cortos de dos horas madrid londres y similares con el avión de pasajeros más grande del mundo el airbus a 380 que ya ha dejado de fabricarse pero que yo deseo viajar en él porque primero porque en un avión tan 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 grande estoy seguro de que no se notan las truculencias vosotros las llamáis turbulencias entonces les he escrito para conocer la posibilidad de viajar en él un viaje madrid londres aunque me quede en el aeropuerto y vuelva para atrás para ir en él y para grabarlo por dentro aunque sea no sé durante el viaje o incluso unos minutos antes de que embarque toda la gente pues para verlo en profundidad y grabarlo me parece que es un vídeo interesante y a mí que no me gusta nada volar y me han tocado siempre vuelos en aviones pequeños tanto en easy jet como en ryanair como en iberia como en vueling me he tocado o el a319 que es el más pequeñito o el a320 o el a320neo que es el más grande en el que ido entonces tengo ganas de ir en uno grande de verdad y además hay que aprovechar si alguien quiere hacer un vuelo en este avión en un vuelo corto entonces quizás esté uno dos tres cuatro meses con el avión rodando de un lado a otro en estos vuelos cortitos y después vuelva a hacer rutas normales como dubai nueva york o cosas así y ahora estoy caminando hacia la torre de san sadurniño aquí en cambados es el último punto de del día mi última visita de hoy que hace bastante viento vamos a ver después en el ordenador qué tal se escucha el vídeo dios mío que se me va se me va la cámara al mar tengo que sujetarla con dos manos la verdad es que está soplando bastante no sé si ni me veo vaya vaya blog más poco profesional el sitio está chulo hace viento pero hace sol vamos a sacar unas cuantas fotitos para instagram y aquí se acaba el día de hoy un día que empezó a las nueve de la mañana son creo las cinco y media más o menos ha sido un día intenso de recados entrevistas buena comilona médicos el echar la lotería en cambados porque siempre que voy a un pueblecito nuevo o diferente al mío siempre tiento la suerte y nada es hora de regresar a la casa darse una ducha ponerse a editar un poco para que podáis disfrutar de este vídeo no estará muy bien estabilizado porque como veis no sé si lo veis o lo escucháis o lo notáis pero sopla bastante el aire me cuesta mantener equilibrio con este tipo de pero bueno espero que hayáis disfrutado igualmente de esta pequeña aventura habrá más supongo que el fin de semana voy a intentar espaciar los vídeos así no me agobio tanto así vosotros tenéis tiempo de ir digiriendo estas grandes obras maestras gracias por llegar hasta aquí amigos que tengáis un buen día chao chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video.